¡Suscríbete al canal! Estoy adicto a tus besos, eres mi vice embriagador Soy enfermo con tu cuerpo, eres tú mi obsesión Tú eres mi costumbre, tienes mi amor en tus manos Tienes hábito que esclaviza, te tienes mal acostumbrado Mal acostumbre, eres mi mal acostumbre Vicio que me domina, eres mi mal acostumbre Mal acostumbre, no puedo resistir Soy adicto y no hay remedio, no puedo vivir sin ti Hijo, sin ti, sin ti Mi amor, mi amor Y risa pa' que en mi alma, y no hay forma de borrarlo Tu esencia llena mis sentidos, tu mal ocupa mi espacio Has sellado en mi cuerpo, el calor de tus caricias Eres mi aire, mi luz, tu amor preserva mi vida Mala acostumbre, eres mi mal acostumbre Vicio que me domina, eres mi mal acostumbre Mala acostumbre, no me puedo resistir Soy adicto y no hay remedio, no puedo vivir sin ti Sin ti, sin ti, sin ti, mi amor, mi amor Mala acostumbre Amigo de Puerto Rico Mala acostumbre Mala acostumbre Mala acostumbre Renata A los cantidos Mala acostumbre Eres mi mal acostumbre Vicio que me domina, eres mi mal acostumbre Mala acostumbre, no me puedo resistir Soy adicto y no hay remedio, no puedo vivir sin ti Mala acostumbre Mala acostumbre Mala acostumbre Mala acostumbre